Te voy a dar un tip para analizar un edificio y poder entender un poco mejor su diseño. Esto te va a servir para los siguientes videos. Tienes que descomponer el edificio como si fuera una columna clásica con sus tres elementos. Base, fuste y capitel. Traducido edificio. La base es la manera en cómo se desplanta, cómo toca el suelo. Después viene el fuste o su cuerpo principal, es en donde se desarrolla la función esencial del edificio. Y por último el capitel, que es su parte final. El remate como termina. Si aún no lo entiendes al 100% no te preocupes, en los siguientes videos vas a ver cómo funciona descomponer un edificio así y entender un poco más el diseño de algunos. Dale like, sé que te va a interesar. ¿Sabes diferenciar las torres de reforma? Empecemos por BBVA. Su base tiene una entrada de triple altura delimitada por contraventidos de acero. Después el volumen se distingue por la celosidad de rombos que se corta por estos espacios coloridos. Termina con un marco, su nombre y un helipuerto. El clásico de clásicos, la torre mayor. El cuerpo es un prisma rectangular con un patrón y su fachada principal es una cara curva continua de cristal, pero tanto en su base como en su remate pareciera que rebanaron de manera inclinada a este volumen. Solo que en la base están expuestas las columnas. Reforma. Su base es la famosa casona que expliqué en el video anterior. El cuerpo es como un libro abierto, su pasta es de concreto y las hojas de cristal, pero este libro tiene un zíper que es la estructura de acero. El remate de la torre es esta inclinación que se debe a una estrategia de diseño para cumplir con la normativa. Chapultepec 1. Su base tiene un acceso despejado con contraventidos de acero y después el volumen se conforma por triángulos de cristal y pareciera que en la cara principal tiene un doblez de esquina a esquina. Cada una de ellas responde a problemas diferentes, ninguna es mejor o peor que la otra. ¿Pero cuál te gusta más? Tienes que saber esto, escultura de México. Pon atención. Porfirio Díaz lanzó un concurso internacional de un proyecto súper ambicioso en la capital, el Palacio Legislativo, precisamente para celebrar los 100 años de la independencia. Emil Benard fue el ganador con un proyecto ostentoso, no clásico, de mármol y granito. ¿Y por qué hoy es esto? En 1909 ya había estructura, pero como te lo mencioné en el video de Bellas Artes comenzó la Revolución Mexicana, y Porfirio sale del país, se suspende la obra. Francisco I. Madero sube a la presidencia y continúa con la obra, pero muere y se detiene. Años después y con la estructura abandonada, Álvaro Obregón acepta retomar el proyecto, pero la asesinan, se vuelve a detener y al año muere también el arquitecto. Se empezó a desmantelar, pero en 1932 Carlos Obregón Santa Cilia propone salvar lo que queda, esta vez como un monumento para recordar las recientes luchas con estilo art déco. Recubre el acero con cantera y la plaza con recinto. Tiene esculturas simbólicas de Oliverio Martínez y hoy es el mausoleo donde están los restos de algunos revolucionarios. Tiene al centro un elevador de cristal y puedes acceder a sus cimientos, terrazas y hasta la cúpula. Este es uno de mis edificios favoritos. Sofía, ¿qué es eso? Onder es un restaurante en la costa de Noruega que hizo Snoheta en el 2019. Es un edificio monolito que llega hasta el fondo del mar. Se mimetiza con el contexto porque parece una roca más de la costa fría de Noruega. Pero atravesando este puente y conforme entras, la atmósfera cambia un acogedor y silencioso vestíbulo de madera. Es la experiencia de un viaje en descenso a un misterioso restaurante, donde la iluminación viene de lo que parece una pantalla azul, pero en realidad es el mar. Con una ventana de 11 por 3 y medio metros que llenan el espacio de azules y verdes. ¿Y cómo se construyó? Es un tubo de concreto que se fabricó en una barcaza. Se instalaron las ventanas y una grúa lo posicionó en su lugar. Como el edificio flotaba por sí solo, para hundirlo lo llenaron de agua, se sumergió, lo atornillaron y anclaron a una roca debajo del mar y drenaron el agua. La estructura tiene un metro de espesor y está preparada para aguantar presión y las condiciones de un mar accidentado. También es un centro de investigación de vida marina, en donde procuran la prosperidad de peces y mariscos en la zona. En el concreto pueden vivir pequeños moluscos y algas, y con el tiempo se convertirá en una costa rocosa artificial. Tengo que ir. ¿Te has subido al metro de la Ciudad de México? Escucha esta historia. En medio de la revolución nace María Félix. Es la diva del cine de oro y representa el glamour del México moderno, dándole carácter al rol femenino. Hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parezco. Era una mujer desafiante y seductora, pero sus inicios fueron caóticos. Tuvo un romance con su hermano, quien se suicida y esto provoca que su familia le aplique la muerte civil a ella. En Guadalajara conoce al padre de su hijo, pero tenían una relación fatal llena de violencia. Tuvo muchos amores después, como Agustín Lara, Jorge Negrete, a cuya boda asistieron personas como Frida Kahlo, Octavio Paz y Diego Rivera, entre otros. Quien, por cierto, le hizo una pintura que no le gustó y le terminó pidiendo un albañil que la arreglara. Hizo cine en España, Francia y Grecia. En los 50 se casa con el banquero francés Alex Berger, que es quien hizo posible la construcción del metro. Muchos pensaron que era imposible por el subsuelo fangoso y la alta sismicidad. Pero en el 67 comienza con la línea rosa, 16 estaciones y 12 kilómetros. Fue un proyecto muy costoso, y Alex le regala a María las utilidades de la inversión del sistema de transporte colectivo por 50 años. La próxima vez que uses el metro, ya sabrás un dato extra de quién fue su dueña. Si nunca me ha gustado la pintura de Rivera.